Luego por la tarde haremos una excursión en el barco Wampu River. Para que ustedes tengan una idea, Sangai es una ciudad que está al pie también de aguas profundas, donde también se puede hacer una excursión de barco. Será una linda experiencia. Y ya por la tarde, alrededor de tres horas, estaremos recorriendo el barco. Conociendo todo lo que tiene su parte arquitectónica de la ciudad, cenaremos en el barco. Me dicen que la comida es algo muy tradicional, desarrollado con mucho marisco. Y eso es lo que vamos a hacer este día de hoy, septiembre 8. Ya estamos 8 de septiembre. Ya ahora sí estamos contando los días que nos faltan. Estaremos en China hasta el 20 de septiembre. El día de hoy, por la noche, estaremos libres ya todos después de las 5 de la tarde. Pero yo continuaré con cuatro jornadas de entrevistas. Hoy conoceré a un grupo selecto de empresarios que están interesados en invertir en el turismo de Ecuador. Y algunas otras actividades, shows artísticos, eventos culturales, intercambios que acá funcionan en el país oriental. Y que en Ecuador, si se lo implementa, también podría dar un buen resultado. Así que yo soy tu amigo de siempre, Douglas Reyes. Y nos vemos en este día tan especial, en nuestra experiencia desde Shanghái, acá en China. Un saludo para todos allá en Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!